Teachers en casa, teachers at home Hoy te quiero presentar una mascota y eso me hace súper feliz porque esta mascota es una que es muy suavecita y además puede ser de varios colores. ¿Me puedes ayudar y decirme qué mascota crees que es? ¡Mira! ¡Mira cómo salta! ¿Ya sabes? ¡Un conejo! ¡Es un conejo! En español se llama conejo pero en inglés le decimos rabbit co-me-jo 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 ¿Listos? ¿Listos? Salta conejo, salta allá salta conejo, salta allá por aquí, por allá salto y salto, sin parar salta conejo, salta allá salta conejo, salta allá por aquí, por aquí, por allá por aquí y por allá ¡Paparar! Quiero mostrarte un conejito que hice usando mis manos ¡Mis manos! ¡Mira! ¡Oh, wow! es como colocar tu mano es como colocar tu mano pero este dedito del medio lo vamos a bajar y mira, quedan dos orejitas y los bracitos pero te digo algo a este conejo le encanta esconderse ¡Mmm! ¡Le encanta! ¡Ay, no! ¡Conejo! ¿En dónde estás? ¿Me ayudas? ¿En dónde está el conejo? ¡Aquí! ¡Again! ¡Again! ¡Otra vez! ¿En dónde está el conejo? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay, no! ¿En dónde? ¡Dilo conmigo! ¿En dónde está el conejo? ¡Aquí! ¡Ay, gracias por tu ayuda! Ahora, usemos nuestras manos así ¿En dónde está bebé? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ah! ¡En dónde está bebé! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Otra vez! ¡Again! ¡Sí! ¡En dónde está bebé! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Última! ¡En dónde está bebé! ¡Aquí! ¡Te encontré! ¡Miren! Aquí hay una canasta con huevitos. Con huevitos. Como este que está aquí. Y adentro hay una sorpresa. Pero para descubrir qué hay adentro, tenemos que decir nuestras palabras mágicas. Para eso, decimos, abre, por favor. Abre, por favor. ¿Me ayudas? Abre, por favor. ¡Ay, no! Intentemos en inglés. Open, please. Open, please. ¿Listos? Open, please. ¡Fusionó! ¡Oh, wow! ¡Mira! Aquí sobresalen unas orejitas. ¡Oh! Ya sabes cuál es la sorpresa. ¡Miren! ¡Oh, wow! Es un... ¡un perro! ¡Oh! ¿Perro? ¡No, no, Teacher Bárbara! ¡No, no, no! ¿Te acuerdas cómo se llama? ¡Ah! ¡Conejo! ¡Sí! La sorpresa adentro del huevito era un... ¡Conejo! ¡Buey! ¡Gracias por ayudarme! Ahora, ¿Qué comen los conejos? ¡Mmm! Pues para eso, tenemos que hacer un poquito de magia. ¿Listos? ¡Bip, biri, pap, biri, pum! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí está! Pues los conejos se alimenta de heno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eno! Pero también pueden comer diferentes vegetales. Entre ellos puede estar el pimentón y también la zanahoria. Como estas. Lo que más me divierte de cuando yo también como zanahorias es su sonido. ¡Ja, ja! ¡Su sonido! Acá tenemos algunas zanahorias de mentira. ¡Mmm! Y si jugamos a que son de verdad, podemos jugar a que no las comemos. ¡Mmm! Y cuando las mordemos... ¡Crunch! ¡Mmm! 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 Hacen un sonido muy fuerte. Es como... ¡Crunch! ¡Crunch! ¡Om! 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 ¿Quieres un poquito? ¡Mmm! ¡Inténtalo conmigo! ¡Au! ¡Mmm! 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 ¡Qué ricas son las oñas! Los conejos tienen orejas largas. Sí, largas. Sus orejitas los ayudan a escuchar todo lo que ocurre a su alrededor. Quiere decir que gracias a sus orejas largas, ellos escuchan mejor. Pero también estas orejitas los ayudan a regular la temperatura de su cuerpo Si están en un lugar frío o en un lugar caliente, sus orejitas lo ayudan a adaptarse Y yo tengo estas orejitas acá Me pregunto, me pregunto ¿Dónde, dónde debo colocar las orejas? ¿En el brazo? No, no, Teacher Bárbara No, no ¿En la mano? No, no, Teacher Bárbara No, no ¿Será que la debo colocar en mi hombro? No, no, Teacher Bárbara ¿En dónde va? ¿En la cabeza? Sí, en la cabeza Las orejas van en la cabeza ¡Lo logramos! It's time It's time It's time to say Bye, bye Bye See you next class See you next class It's time It's time It's time to say Bye, bye Bye, bye 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 Bye